¿Cómo estás, amor? Bien, amor, ¿y tú? Perdona que te llame Quizás te he despertado Pues ya es de madrugada Pero quiero decirte Tan solo unas palabras No puedo dormir Me atormenta la distancia Quisiera que estuvieras aquí Y estrecharte entre mis brazos Acariciar tu lindo cuerpo Y gritarte Que te amo Que te amo Y perdona mis errores Por los que por mí has sufrido Yo te amo Que te amo Que te amo Que te amo Me conformo con llamarte Me consuelo al escucharte Yo te amo No te amo Que te amo No te amo No te amo Que te amo Y perdona mis errores Por los que por mí has sufrido Yo te amo Que te amo Que te amo Me consuelo con llamarte Me consuelo al escucharte Yo te amo Hasta pronto amor Hasta pronto Adiós Adiós